Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 16 de octubre. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, fue condenado a 38 años y 4 meses de prisión por 5 cargos relacionados con el narcotráfico. Estos cargos son participar en forma continua en una empresa criminal, conspiración para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas a las autoridades. Es el funcionario mexicano de mayor rango que ha recibido una condena de esas dimensiones en Estados Unidos. El juez del Distrito Oeste de Nueva York, Brian Cogan, le dijo que tuvo un comportamiento como el del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y que llevaba una doble vida. Además, le impuso una multa de dos millones de dólares. La defensa adelantó, claro, es legal que va a impugnar la sentencia. El expresidente Calderón dijo que nunca tuvo evidencia verificable de que García Luna estuviera ligado a delitos, que nunca recibió información de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras sobre eso, y que es partidario de que quien infringe la ley asuma las consecuencias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa que dos jefes criminales de los Zetas siguen encabezando el cártel del noreste y provocando violencia en la frontera norte. En este momento le puedo decir a usted que mañana será la presentación del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en esa misma corte del juez Cogan de Nueva York, lo que tiene a muchos al borde de un ataque de nervios por lo que pueda revelar o lo que pueda decir o lo que pueda acusar de gobiernos recientes. Estuvo 50 años en la impunidad, nunca pisó una cárcel. Mañana será la presentación, este viernes, ¿de qué? Del Mayo Zambada ante la corte del juez Cogan, que llevó los casos del Chapo Guzmán y de García Luna. Entra en vigor la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio. El Consejo de la Judicatura determina por unanimidad que ya se reinicien labores en tribunales y juzgados federales, y que sean los jueces quienes asuman la responsabilidad de informar las faltas de los trabajadores. Y es que trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro a pesar del acuerdo que se anunció de levantarlo hoy y siguen con las protestas. Tras su reunión con la secretaria de Gobernación, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, me dijo que le plantearon la importancia del instituto y que la próxima semana tendrán otro encuentro. El Tribunal Federal Electoral ratifica el triunfo del emesista Pablo Lemus, quien será el próximo gobernador de Jalisco. Lemus me dijo hoy que se impuso a la ofensiva de Morena encabezada por Mario Delgado para quitarle el triunfo. El ex subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, es nombrado vicepresidente de Financias y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para garantizar derechos laborales a repartidores por aplicación. Propone que tengan seguridad social y prestaciones de los que hoy carecen. Estamos hablando de casi un millón de personas. Esta noche, en este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19.91 y aquí en Ventanillas se está vendiendo en 20.53. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.